Todo lo verde se seca, vola la pluma, vola, todo lo nacido muere, vola la pluma, vola, después de muerto se olvida, vola la pluma, vola. Se nos llevaron el oro y nos dejaron oro, se llevaron todo y nos dejaron todo, nos dejaron las palabras. Lo dice un proverbio antiguo, vola la pluma, vola, y la riqueza del mundo, vola la pluma, vola, tienen tantas propiedades, vola la pluma, vola. Un saludo muy especial para todos en esta fecha tan especial para los hispanohablantes. Se trata del Día del Idioma, hoy justo 23 de abril conmemoramos esta fecha en homenaje a dos grandes escritores de nuestra historia. Miguel de Cervantes Avera, a quien recordamos por su gran obra Don Quijote de la Mancha. Y también a William Chespierre, autor de la conocida obra Romeo y Julieta. Vola la pluma, vola, ella es reina de las aves, vola la pluma, vola, con su canto trino y suave, vola la pluma, vola, el pavo y el pavo real, vola la pluma, vola, ay vola la pluma. Yo soy Situation escuela자 de esa calle yauthor de la mancha, soy de la señor Marlene,улito de lawoman, suave, vola, vola la pluma, vola, vola, la pluma, vola, vola, la montaña de loba, Vola la pluma, vola, vola la pluma, vola, en la montaña de loba, vola, vola la pluma, vola, 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 vola. Canta la perdija va, vola la pluma, vola Y ya canta porque quiere, vola la pluma, vola No porque perdida está, vola la pluma, vola Ay vola la pluma, vola Ay vola la pluma, vola Ay vola la pluma